El acontecer más importante de este 13 de mayo, a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Cientos de personas permanecen día y noche afuera del Centro Penal La Esperanza, más conocido como Mariona, a la espera de información sobre sus familiares, quienes han sido capturados durante el régimen de excepción. En su mayoría son mujeres de diferentes edades quienes se mantienen a la espera en los alrededores. Sin embargo, personal del Centro Penal ha colocado carteles en la entrada del recinto en los que piden a las personas alejarse del portón. Las personas, en su mayoría de escasos recursos, llegan a Mariona desde diferentes puntos de El Salvador para dejar medicamentos o saber si sus familiares se encuentran detenidos en ese lugar. De forma oficial se sabe que el número de detenidos bajo el régimen es de más de 28 mil y que de ese total a 18 mil se les ha decretado prisión provisional mientras duren los procesos judiciales. Familiares denunciaron la captura de Nelson Mauricio Ruiz Hernández, quien ejerce el cargo de ministro laico de la Iglesia Anglicana de El Salvador. Agregaron que el religioso fue capturado junto a su hermano mientras se dirigía a realizar un servicio religioso en el cantón El Guineo, en el municipio de El Congo, del departamento de Santa Ana. Según los familiares, de la policía les informaron que fueron capturados por ser terroristas. Sin embargo, la versión fue desmentida por sus parientes y calificaron su detención como injusta. Este viernes se realizó el juicio contra Roberto Carlos Soto y Héctor de Jesús Castaneda, ambos empleados del Ministerio de Salud. Son acusados de asesinar a dos militantes del FMLN en un ataque ocurrido el 31 de enero del 2021 en el que también resultaron heridas otras dos personas. De acuerdo con Maritza Ayala, defensora de uno de los acusados, los testigos no han logrado individualizar quién disparó desde el vehículo hacia la caravana de los militantes. Por su parte, la Fiscalía no quiso dar declaraciones. Luego del testimonio de cinco testigos, la audiencia fue suspendida y continuará el próximo lunes 16 de mayo. Los bonos de El Salvador que se cotizan en los mercados internacionales siguen perdiendo su valor. Ayer, el eurobono 2035 llegó a bajar hasta los 27.86 dólares, es decir, abajo de los 30 dólares donde se había mantenido en las últimas semanas. El bono abrió la mañana de ayer en 31.35 dólares y cerró en menos de 28 dólares, lo que supone una caída del valor de unos 30.35% solo la última semana. Mientras tanto, el índice de bonos de mercados emergentes EMBI o indicador de riesgo país llegó al 11 de mayo al 22.91%, casi 20 puntos arriba de Panamá y manteniéndose como el segundo más alto de América Latina. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos la próxima semana.